No existe el momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Música Si no estás tú también, si no también, más allá de tus labios, de sol y las estrellas. Continúo en la distancia, a nada mía estoy, estoy.